El Model Based Systems Engineering ha evolucionado desde UML, que es un lenguaje modelado, Unified Modeling Language, que viene del mundo del desarrollo software. De ese uso de UML para arquitecturas de software se elevó al nivel de sistemas para productos complejos, contemplando no solo software, sino la especificación de un sistema desde alto nivel, a nivel funcional, independientemente de si luego debajo hay un software o un hardware. Model Based facilita mucho ciertos aspectos del desarrollo de productos complejos. Digamos que una de las grandes ventajas de la ingeniería de sistemas es anticipar problemas, anticipar los riesgos, detectarlos antes en el ciclo de vida. Es mucho más barato encontrar un problema cuando si estoy hablando contigo y tú me estás pidiendo algo, encontramos el problema ahora, no cuando ya tengo la pieza fabricada. Imagínate un ala de un avión, una rueda de un coche, si encuentro un problema cuando ya lo he fabricado, tengo que cambiar muchas cosas. El proceso de fabricación, tirar ese ala, tirar esa rueda, a lo mejor nuevos materiales, si el problema lo encontramos antes, es mucho más barato cambiarlo. Model Based ayuda, potencia ese aspecto de la ingeniería de sistemas, involucrando desde el principio a todos los actores y teniendo una sola fuente de verdad desde el principio, con lo cual todos los implicados en el proyecto pueden ver desde el inicio que se está haciendo y validar. Al tener un solo modelo, no hay distintos documentos, esta es otra de las ventajas. En la ingeniería de sistemas basada en documentos tradicional, se pueden producir conflictos entre documentos, distintas versiones en distintos departamentos y dicen cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Con una aproximación de Model Based eso no pasa. Hay un único modelo que está en una herramienta y realmente está en una herramienta y hay un control de cambios rígido y estricto sobre ese modelo. Entonces, toda la verdad está dentro de su modelo, en cuanto a la arquitectura del sistema.